Sofía Castro, hija de la primera dama, Angélica Rivera, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, que ya acumula más de 25.000 me gusta. En la imagen se puede apreciar a la también actriz sin blusa, con un pantalón de mezclilla y sosteniendo con una mano un ramo de rosas color rosa a la altura de su pecho, mientras que con la otra agarra su cabello. La joven acompaña su foto con la frase Freedom, libertad. La publicación ha generado muchos comentarios en la red social, donde los usuarios la califican como hermosa, bella y muy bonita. Sigue leyendo, quinceañera mata jovencita, pelea en callejera brutal, se sale de control, saca suéter y cobija. Este año hará más frío en Guanajuato, no te alteres. Aquí te decimos cuándo inicia el horario de invierno. Inconforme se echan lumbre contra la Cvesalinas de Gortari mandó a asesinar a Colosio, senador de Morena. Próxima temporada de lluvias ya no será calvario para habitantes del sur de León. ¡Grata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!